Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El 6 de febrero estamos celebrando a San Pablo Miki y compañeros mártires. En 1597, 45 años después de que San Francisco Javier había evangelizado gran parte del Japón, San Pablo Miki y 25 otros fueron martirizados por la fe después de ser llevados al lugar de la ejecución cerca de Nagasaki. En un viaje espectacular con el que se pretendió impresionar a la población, el martirio fue causado por las tontas declaraciones de un capitán español diciendo que los misioneros estaban preparando el camino para la conquista del Japón por los españoles y portugueses. Entre los que fueron martirizados había tres jesuitas japoneses, Pablo Miki, Juan Goto y Jaime Kisai. Seis franciscanos, de los cuales cuatro eran españoles, Pedro Bautista, Martín de Aguirre, Francisco Blanco y Francisco de San Miguel. Un mexicano, un mexicano, Felipe de las Casas y un indio, Gonzalo García. Los otros 17 fueron japoneses, personas laicas, entre las que estaba un soldado, un médico y varios monaguillos. A todos los atravesaron con lanzas, como a Jesús. Con su canonización en 1862, se convirtieron en los protomártires de todo el lejano oriente. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.